En más información, hoy la Comisión Postuladora dio inicio a la recepción de expedientes para candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Es Hugo Morales con los detalles. Adelante. Ya se inició el trabajo de la Comisión Postuladora para poder buscar y elegir al próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Se han realizado tres sesiones de trabajo por parte de los comisionados en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia. Y en el cronograma se ha establecido que este jueves estaría publicando lo que es la convocatoria para aquellas personas interesadas, profesionales del derecho, obviamente interesados en participar en este proceso. Y esta es la recepción de expedientes, va a ser del 11 al 21 de febrero en el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia. Y como se está observando, pues ya están colocando lo que sería el mobiliario para poder iniciar a recibir los expedientes de las personas interesadas. Pues uno de los temas es la colocación de las sillas con el distanciamiento social, esto por el tema del COVID-19. Usualmente se coloca en este lugar la mesa receptora de los expedientes. Obviamente están los banners donde las personas interesadas cuando ingresen a este lugar, pues puedan ubicar dónde tienen que entregar los expedientes. Y falta la colocación del equipo de computación, donde estarán ellos, el personal asignado a este lugar, estarán haciendo el registro de todas las personas que presenten su documentación. Pero también ellos tendrán la función de revisar. El personal asignado en esta mesa tiene que revisar que los expedientes vengan tal como lo están pidiendo los comisionados en la convocatoria publicada este 10 de febrero. Donde se detalla de manera muy precisa cuáles son los documentos que tienen que presentar y cómo lo tienen que presentar. Y el último día para recibir el expediente sería el 21 de febrero en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde con 30 minutos. El horario que trabaja usualmente el organismo judicial. Entonces, a partir de la próxima semana ya podríamos estar observando quiénes serían los primeros candidatos interesados en participar en este proceso de postulación para Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, periodo 2022-2026. Estamos de regreso con más información de carácter nacional. El presidente de la República, el doctor Alejandro Ayamatey, se refiere al conflicto entre pobladores de Ishiguan y Tajumulco. E indica que hay identificadas ya algunas personas que promueven estos enfrentamientos. Tenemos los detalles. ¿Estás aprovechando que está en San Marcos sobre el conflicto que se ha ido en Chihuahua y Tajumulco? ¿Cuál es su opinión que usted puede? Que ahí hay mano en mico, dicen los muchachos. Ahí hay gente que está aprovechándose. Tenemos identificadas ya algunas personas. No puedo dar muchos detalles porque hay procesos penales que se están llevando a cabo y que van a dar próximamente con capturas. Pero lo que sí le puedo decir es que llamamos a un llamado a la paz y la tranquilidad. Hemos reforzado la presencia del ejército, hemos reforzado la presencia de la policía. Y vamos a proceder a ir quitando las armas que están en manos de personas que las están utilizando mal. Y sobre todo armas ilegales que han entrado del lado de México. Pequeños grupos han manifestado su rechazo a la vacunación en Guatemala. ¿Cuál es la opinión al respecto por parte del Ministerio de Salud Pública? Alejandro Esquité nos tiene la información adelante. Ayer se registraba una manifestación, una inconformidad por parte de los pobladores de Tacaná en San Marcos. Esto por el uso obligatorio de la mascarilla y sobre todo los puestos de vacunación contra la COVID-19 que fueron instalados. Es por ello que tras los disturbios generados y que dejaron destrozos a lo interno de la Municipalidad de Tacaná, el Ministerio de Salud se pronunció al respecto. Es una postura de preocupación. Sobre todo porque recordemos que en este momento, tanto en este municipio como en otros, en ningún momento se está forzando a la población a vacunarse. Y yo creo que están manipulando a la gente. Y realmente respetamos la posición de aquellas personas que no hacían vacunarse, pero de eso a tomar una posición tan agresiva, pues sí, es un motivo de preocupación. La realidad es que nosotros estamos, como lo he dicho en otras ocasiones, en un proceso de previo a llegar a vacunar. El funcionario agregó que esta no es la primera vez que se genera una situación similar y acotó que esto es parte de las obligaciones de las autoridades locales en concientizar acerca de la información de la vacuna contra la COVID-19. Los equipos guatemaltecos Huastatoya y Comunicaciones se preparan para iniciar su actividad en la Liga de Campeones de la CONCACAF la próxima semana. La próxima semana se inician los octavos de final de la Liga de Campeones CONCACAF, donde Guatemala tiene dos equipos clasificados en esta instancia. Y tanto Huastatoya como Comunicaciones ya tienen sus horarios y sede de los Juegos de Ida. El cuadro pecho amarillo es el primero en saltar a la cancha por el fútbol chapín, recibiendo a León Chapín el miércoles 16 de febrero a las 5 de la tarde en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Por su parte, Comunicaciones saldrá a escena el jueves 17 a las 6 de la tarde, recibiendo siempre en el Doroteo Guamuch Flores al Colorado Rapids de la MLS de los Estados Unidos. Hay que recordar que estas series son de eliminación directa y los ganadores de las mismas pasarán a los cuartos de final. Los encuentros de vuelta para los dos cuadros guatemaltecos serán el miércoles 22, Huastatoya jugando en México y el jueves 23, Comunicaciones en Colorado, Estados Unidos. Nosotros nos despedimos de ustedes, gracias por acompañarnos, buena tarde y buen provecho.